Hola amigos, hoy es lunes, bienvenidos a Orando la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha pasado, y es el tema de las tentaciones. Ay, las tentaciones. Creo que es un tema que todos ustedes y yo hemos luchado con eso. Y leía en un libro que decía que muchas veces caemos en tentación cuando descuidamos nuestra vida de oración, cuando descuidamos nuestra relación con Dios y dejamos de leer la palabra de Dios. Y creo que cuando dejamos de hacer esas cosas y dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar a Dios, y hay espacio, es como que le abrimos la puerta al enemigo para que entre, y es muy fácil que caigamos en tentación, que caigamos en pecado. Porque estamos débiles espiritualmente. Y a mí, en mis redes sociales, aquí en mi canal de YouTube y en mis demás redes sociales, me gusta hablar de temas que como seres humanos vivimos, y cosas que también en algún momento yo he pasado, he luchado, para que podamos aprender, podamos crecer, para que Dios nos pueda ayudar. Porque somos seres humanos, somos seres humanos, y aquí yo no vengo a fingir y a decir, ah, no, yo soy perfecta, soy la más espiritual de todas. No, estoy en el proceso aprendiendo también en el Señor y sabiendo que en mis propias fuerzas no puedo y que necesito la ayuda de Dios, necesito depender de Dios, de su palabra, para continuar, para avanzar en el propósito que Él tiene para mi vida. Y hoy vamos a estar orando en base a Mateo 26, 41, que dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estemos alerta, que estemos despiertos, que estemos chivas, como decimos en Honduras, y que oremos, que oremos para que no caigamos en tentación. No significa que vamos a estar tal vez 24 o 7 orando, pero que estemos conectados con el Señor, que estemos pensando en Dios, que estemos buscándole en todo momento, en todo tiempo, que nuestro corazón sea alineado a su voluntad. Y la palabra de Dios dice, que oremos para que no caigamos en tentación. Así que hoy vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude en este día y esta semana y todo lo que resta de este año y los años que vengan para que Él nos ayude a mantenernos firmes en Él y que no caigamos en tentación. Padre Celestial, hoy quiero pedirte que fortalezcas mi corazón contra la tentación. Señor, gracias por tu palabra y te pido, Dios, que me ayudes a estar alerta, a estar despierta para no caer en tentación. Ayúdame, Señor, a tener una vida de oración, una vida de devoción, de pasión, de amor por ti, Señor. No quiero vivir una doble vida, no quiero ser hipócrita, no quiero fingir delante de los demás que tengo una vida espiritual, ¡guau!, perfecta. No, Señor, yo quiero realmente tener una relación profunda, una relación íntima contigo, estar en constante oración, estar en constante búsqueda de tu presencia, estar en constante adoración. Y si en algún momento he caído en la tentación y me he dejado arrastrar por el pecado y he fallado y he pecado contra ti, hoy quiero pedirte, Señor, que me perdones por todos mis pecados, por todas mis iniquidades y que limpies mi vida de toda maldad. Señor, no quiero esperar estar ya en la tentación para comenzar a orar y que me ayudes, Señor. No, desde antes ayúdame. Tú conoces mis debilidades, Tú conoces mis fallas, Tú conoces las cosas con las que lucho. Entonces, ayúdame, Señor, a orar, a buscar tu presencia para que Tú me des la victoria cuando la tentación quiera presentarse a mi vida. Así yo no voy a ceder, no voy a caer en esa tentación porque Tu presencia, Tú eres más fuerte, Tú serás más fuerte dentro de mí, Señor. Entonces, yo te pido, Dios, que me ayudes a estar alerta y a vivir en constante oración para no caer en tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, me encantó muchísimo estar con ustedes el día de hoy orando en base a la palabra de Dios. Y recordemos que en nuestras propias fuerzas no podemos vencer la tentación. Necesitamos buscar al Señor, orar, leer Su palabra, depender de Él, porque solo con Su ayuda vamos a poder vencer todas las tentaciones que quieran presentarse a nuestras vidas. Que Dios les bendiga, les envío un gran abrazo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito para que te suscribas, para que actives la campana de notificaciones, para que compartas este video con alguien más, para que le des like. Y estate pendiente porque pronto habrá un nuevo video aquí en mi canal.